Time de cómo descubrí que mi novio pasó de ser un cucaracho a una mariposa. Pero no mariposa de barrio, mariposa de pueblo. Yo conocí a este chavo en el pueblo de donde yo era, allá por los rumbos de Jalisco. Era un chavo, no hombre, caballeroso, barba, acá, parecía buchón. Y yo dije, pues de aquí soy, de aquí soy, ya mi vida es resuelta, con un buchón. No, o sea, la verdad es que era de esos niños como gorditos, barbones, o sea, pero guapo, sabroso. Súper detallista el tipo, súper detallista, súper amoroso. Cada mes que cumplíamos me llevaba rosas, peluches. No hombre, no hombre, se lucía. El día que cumplimos un año me llevó 365 rosas, que es que por una rosa por día. Me regaló un anillo de promesa para intercambiarlo algún día por uno de bodas. No, yo estaba, miren, agua de boxer me dio ese maldito. Y lo mejor es que no tenía fama de ser mujeriego. Nos la llevábamos padrísimo, en serio, mi familia lo amaba, su familia me amaba. Era de verdad el hombre perfecto. Yo estaba viviendo una telenovela ahí, la gaviota casi, casi. Hasta que se llega el 25 de febrero del 2017 y cumplíamos un año tres meses. Pues este güey no me habló, no me mandó mensaje, no me llegó el mariachi, no me llevó las flores, no me llegó nada ese día, nada. Ni una pinche paleta de la rosa. Yo me metí al WhatsApp, lo veía en línea, no me contestaba, ni siquiera me contestó el buenas noches de un día anterior. O sea, este güey andaba bien raro. Pues ya como a las 5 de la tarde le pongo, oye amor, ¿qué onda? ¿Estás enojado? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ponte a mi mariachi, oiga. Y así como si nada me pone, hola preciosa, perdón, es que estuve muy ocupado. Ocupado mis huevos. De verdad, jamás me había pasado esto. Yo estaba, aparte de celosa, estaba preocupada de que algo le hubiera pasado porque él no era así. Pues ahí tienen a mis hermanos echándome carrilla y toda la familia. O sea, mis hermanos me decían, relájate, a lo mejor si está ocupado, no seas intensa, o a lo mejor te estaba preparando una sorpresa y tú ahí de latosa, chismosa. Mi mamá me dijo lo mismo, hija, tranquila, mañana hablas con él, a ver qué está pasando, a lo mejor te está preparando alguna sorpresa, no sé. Después del mensaje de que estaba ocupado, ya no hubo ningún otro mensaje hasta las 11 de la noche diciéndome, buenas noches, preciosa. Antes de entender qué estaba pasando, le di su espacio, pero por mientras en mi casa yo estaba inundada en lágrimas. Y ya saben que ojo de loca, nunca se equivoca. A la semana siguiente voy a una comida con su familia y me dice su hermana, o sea, mi ex cuñada. Oye, ¿cómo les fue en tequila la semana pasada que cumplieron un año tres meses? ¿Cómo se la pasaron? Y yo de, ¿disculpa? Sí, me dijo mi hermano que se había nido tequila, ¿cómo les fue? ¿Chido o qué, cómo? ¿Cómo les explico que yo no fui a ningún pinche tequila ni nada? Pues que nos peleamos ahí enfrente de toda la familia. Después de esa discusión, las cosas cambiaron muchísimo. Yo le pregunté, ¿tienes a alguien más? Dímelo. Y él, ¿cómo crees? Claro que no, estás loca. La típica de, estás loca, ¿cómo crees? A los dos meses empezaron a haber rumores en mi pueblo de que mi novio y mi primo se iban a encerrar a un motel. Entonces, pues obviamente toda la gente decía que se metía con viejas y yo pensaba que se metían con viejas. Desarmé un pancho a los dos y me dijeron que no, que pues era puro chismes de pueblo, que ya sabes cómo son en los pueblos y ya saben, el show mareador. Y pues sí, ya no le tomé importancia porque en mi pueblo son muy chismosos y dije, bueno, ya X, ¿no? No le tomé, ya va, y con ese tema, pues. Pues este mendigo cucaracho lo que hacía era poner su celular boca abajo y ya saben, cuando hagan eso, sus novios, es porque algo ocultan. Entonces un día lo agarré, el celular para verla ahora, y lo tenía modo avión. ¡Modo avión! ¿Qué tal con este hijo de la chingada avión? Le voy a dar para que se vaya, pero para chingar a su madre. Pues hermana, desde ese momento empecé a sufrir todos los días. Gracias por ver el video.